¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un video unboxing más de nuestra serie de aeromodelismo. En esta ocasión nos vamos con la marca Zvezda, que es una marca rusa, para abrir uno de los clásicos de la Segunda Guerra Mundial, el Stuka Hunkers 87 en su versión B2. Acompáñenos. El Hunkers 87 juega un papel muy importante en esos años de la Segunda Guerra Mundial y previamente en España, lo que lo vuelve uno de los aviones más emblemáticos. Hablaremos un poco más con respecto a su historia y sus datos personales, pero este kit en particular, en escala 1.72, es un Snap Fit, es decir, no requiere pegamento. Son piezas que se adhieren a presión. Es un molde muy reciente del 2015, Zvezda ha sacado moldes impresionantes en cuanto a nivel de detalle, gracias a la tecnología con la que cuentan. Así es que esperamos grandes cosas de este modelo. En la parte superior, en este costado, tenemos otros tres kits que también están disponibles, nuevamente de Snap Fit, es decir, no requieres pegamento. Y en la parte inferior, tenemos algunos datos también del modelo, incluyendo la guía de pinturas, tanto para las marcas propias, por así decirlo, de Zvezda, y su conversión en otras marcas que podrás guiarte incluso en internet con una guía sencilla de qué tipo de colores corresponden a cuáles. En la parte de atrás, tenemos algunas fotografías del modelo, que si no me dicen que es escala 1.72, les creo que es 1.48, por el nivel de detalle que se puede ver incluso en la tripulación. Te da las dimensiones, ciertamente, y el número de piezas incluidas en la parte superior izquierda. Y en la parte inferior, tenemos precisamente ese hincapié de que es un Snap Kit, es decir, no vas a requerir pegamento. Quitamos la cinta de protección con el logotipo de Zvezda para poder llegar al interior. La caja, por cierto, viene un tanto maltratada, dada las situaciones de envíos, pero al parecer, todo lo que es el contenido viene perfectamente protegido. En cierta forma, el manual de instrucciones ayuda a proteger las piezas más expuestas de plástico en las matrices. El manual de instrucciones, a manera de sándwich, protege el cristal, lo cual es muy buena idea, de Zvezda, y también las calcomanías que vienen en una bolsa. Lo primero que vamos a ver es el manual de instrucciones, que viene también con esta guía de indicaciones preventivas para el trabajo de tus modelos. Más que nada es una línea de seguridad que tienen que seguir por ley, este tipo de kits. Lo primero es el arte, con algunos datos básicos de cómo trabajar las herramientas. Aunque las instrucciones insisten en el no uso de pegamento, sí les recomendaría ponerles unas pequeñas gotas de pegamento ya una vez que han probado que embonan las piezas para garantizar que no se van a mover de ahí y también evitar que se generen espacios o líneas pronunciadas de espacios entre las piezas. Veamos entonces a detalle nuestro manual de instrucciones. Lo primero que nos dicen es cómo ensamblar lo que es el sistema de alas y después nos da, ya en el paso 2, lo que es el montado de interiores de cabina sobre la superficie de las alas, incluyendo lo que es el ensamble de los pilotos. Los pilotos ya vienen incluso con lo que es el asiento ya moldeado en el trasero de la miniatura, así es que no te vas a tener que preocupar mucho de eso, pero viene la opción también de tener los asientos aparentemente sin los pilotos, por si quieres desplegarlo así. En el paso 3 podemos ver el ensamble del fuselaje con algunos detalles de lo que es el motor y el sistema de hélice, que también nuevamente nos dicen que está diseñado para no tener que ponerle pegamento. Para el paso 4 y paso 5 ensamblamos lo que es la hélice y la tapa del motor, completando así todo lo que es la sección principal del fuselaje. En el paso 6 adherimos ya sea una de las versiones de panel de instrumentos que viene moldeado o el otro que viene completamente plano. También hay calcomanías que nos van a ayudar a detallar más este panel de instrumentos. Finalmente, paso 7 y paso 8, ensamblamos lo que son las alas de lo ya ensamblado anteriormente de cabina con el fuselaje. Colocamos los últimos detalles al ensamblar la bomba en la parte inferior. Naturalmente, es opcional, pero si vas a desplegar un estuca, sí te recomendaría colocar esto después de que hayas pintado todo lo que es el fuselaje. Igualmente, en el paso 9 y 10 nos vamos a los últimos detalles en el tren de aterrizaje. Bombas, tanques de combustible, los soportes para las alas traseras y las alas traseras, naturalmente las de la cola, y también algunos pequeños detalles como antenas y cosas por el estilo. Todo este tipo de micro detalles, sí les recomendaría también agregar al final de lo que es la pintura básica del avión, del fuselaje y las alas. Para cerrar, lo que es cristales, cabina, ametralladoras, también de las últimas secciones para proteger los interiores de la cabina. Terminamos el ensamblado con 11 pasos en total y de ahí pasamos a lo que es la sección de pintura. Tenemos dos opciones sugeridas para la pintura con dos de los colores emblemáticos de esta versión B2 del Funkers 87, incluyendo lo que es la guía de pegado de calcomanías. Evaluando este kit a través del instructivo, podemos sí certificar que este kit es sencillo de ensamblar y es ideal para aquellos que están buscando piezas incluso de juego. Por ejemplo, sí, Svesda tiene sus propias reglas de miniaturas para juego en algunas de sus expansiones y también tenemos, por ejemplo, Volt Action con sus reglas básicas de uso de aviones, aeroplanos o bien Blood Red Skies que también se puede jugar en escala 172. Solo asegúrate de tener una copia de la caja de inicio en escala 172 que trabajan junto con Airfix. En cuanto a transparentes, una sola matriz con toda la sección de cabina junta, excepto lo que es el montado del círculo que va atrás, donde precisamente se monta la ametralladora de soporte. Algunas otras piezas pequeñas de cristal fácilmente montadas en el kit, incluyendo lo que es el cristal inferior, que ayudaba al piloto a poder centrar su objetivo. En cuanto a efectos de distorsión y claridad, el cristal es delgado, así es que tiene muy poca distorsión, tiene buena claridad, un poco de efecto de aumento, pero sí, podemos ver que no hay prácticamente distorsión y esto es gracias a que el plástico es, el vaciado del plástico es perfecto, lo cual es difícil encontrar en muchísimas de las marcas en esta escala de 172. En esa misma microbolsa viene incluida la plantilla de etiquetas Calcomanías Decals y como podemos ver, Svesda está haciendo muy buen trabajo, de hecho, tiene efectivamente un poco de efecto de silvering, como de plateado superficial. Las calcomanías se ven de muy buen nivel de grosor, así es que serán fácilmente manipuladas y también protegidas con todos los químicos y solventes que les vamos a poner encima y vienen también incluso algunos stencils, no muchos, pero sí los más importantes como para que en escala 1.72 resalte. El panel de instrumentos también, lógicamente, está incluido. Y ahora veamos el plástico principal. Ya vimos los transparentes, vamos a ver si las piezas de plástico se mantienen dentro de los estándares que hemos visto en Svesda en estos últimos años. La bolsa, como es tradición en ellos, viene como manera de bolsa de cereal para los niños y para los adultos. La primera de las matrices de plástico la volteamos para poder ver la parte importante. Sí, viene volteada para proteger precisamente mucho del detalle que aquí se puede observar, pero a costa de eso sí podemos ver un poco de daño, al parecer, en la parte superficial de las alas, posiblemente por estar rozando con otras piezas de plástico en la parte inferior. Vamos a ver si es algo que podamos manipular con una ligera pulida o bien incluso con nuestros dedos. Y ahí está precisamente el detalle que les hablo. Son como ramificaciones en el plástico, posiblemente generadas por la presión al tener los dos paneles compactados. No es mucho de la culpa de Svesda, esto ya es posiblemente cosa de la paquetería, pero sí aparentemente es algo que podemos arreglar sencillamente y que no se va a notar ya una vez que tengamos la pintura. El nivel de detalle superficial es muy bueno, podemos ver las líneas que ya se distingue Svesda en estos últimos modelos, muy finas y sumergidas, es detalle de profundidad. Sí, algunos paneles están resaltados hacia arriba, pero es lógico porque así era el avión original. De este lado podemos ver algunos otros detalles, algo de exceso de plástico en lo que son los radiadores. Y acá tenemos a lo que son las figuras, a la tripulación con también muy buen nivel de detalle, muy pronunciado, fácil manipularlo con algunas técnicas de pintura y lavado para que se resalten los detalles, sobre todo ya con los cristales aplicados. Vienen los pilotos armados en tres secciones, puedes armarlos en tres secciones, brazos, piernas y torso y finalmente torso y cabeza. Ahí están los asientos, precisamente marcados en sus traseros para montarse directamente sobre la superficie de las alas. De este lado podemos ver precisamente el detalle del interior de la cabina, donde van a estar montadas las miniaturas, al igual que las bombas. Estas pueden ser colocadas en lugar de los tanques de combustible en la sección de abajo de las alas. Pasemos entonces a la segunda de las matrices. El avión incluye nada más dos matrices de plástico, más los transparentes. Aquí tenemos la parte inferior de las alas, el sistema de tren de aterrizaje, panel de controles, asientos y también el fuselaje. Los asientos son opcionales, lógicamente, si no vas a colocar los pilotos dentro de la cabina. Vienen muy bien detallados y me dan muchas ganas de dejarlos así, porque se resalta mucho ese nivel de detalle, pero también los pilotos vienen muy bien detallados. La ametralladora también de soporte para el copiloto viene incluida. Al reverso de esta matriz podemos ver que las llantas son de una sola pieza, excelente, no tienen cavidades. Las alas también tienen, del otro lado, en el reverso, tienen muy buena área o superficie para poder aplicar pegamento en dado caso y mantener las piezas unidas. No hay mucho espacio que pueda generarse entre ellas. El detalle en la cabina también es claro y muy abundante, de hecho, se extiende incluso hasta el interior de lo que es la cola del avión. Y eso siempre se agradece desvesda para ciertos ángulos de vista que puedas ver hacia atrás. El detalle también, nuevamente, en las llantas, muy bueno. Se alcanza a ver todo lo que es el dibujo de las llantas, bien trazado y también los rines. Las alas también tienen muy buen nivel de detalle. Y como podemos ver, los agujeros para lo que son las uniones de las piezas son bastante fuertes, robustos, así como yo. Y nos garantizan cuando menos que si efectivamente no utilizas pegamento, las piezas van a quedar en su lugar, no las vas a poder mover de ahí, cuando menos no se van a estar cayendo todo el tiempo. En esta parte inferior de las alas podemos ver bastante detalle, incluso en cuanto a riveting se refiere, como el atornillado, a los costados de cada uno de los paneles. Será una gloria, un placer verdadero pintar toda esta superficie y resaltar esos detalles. Nada más de la vista del kit y por el precio tan económico que tiene este tipo de kits, me hace recomendarlo inmediatamente. Otra cosa importante de mencionar, noten los asientos como tienen esos como círculos a un lado, y esos son los puntos de inyección de plástico, para efectivamente garantizar que la pieza misma no se dañe por los llamados sinkholes o agujeros circulares que normalmente vemos en algunos modelos. Y esto es precisamente por donde están los puntos de inyección. El tablero que podemos ver de este lado, gran nivel de detalle, vienen junto con los actuadores para los pies. Con eso concluimos nuestra reseña de las piezas y vamos a hablar un poco en términos generales del modelo. Es recomendado definitivamente, si estás buscando una versión del Stuck en escala 1.72, este kit debería estar hasta arriba en tu lista de prioridades, por el precio y la accesibilidad al kit. Claro que es un kit que viene simplificado a manera de ensamble, y si quieres agregarles más cosas de detalles, quizá sí tengas que invertir un poco más dinero, o buscar otro kit que sea más amigable, porque los puntos de conexión entre las piezas son demasiado grandes en este. Sin embargo, ya una vez ensamblado no se nota ningún problema, al contrario, se nota una gran calidad y un gran nivel de detalle en todo el kit. Puedes encontrar esta misma versión ahora con skis, lanzado en el 2020, por si también quieres tener esa versión de los que atacaron Rusia. Lo recomendamos ampliamente, tanto para jóvenes recién ingresados a esto del modelismo, y también los grandes veteranos. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.